Soy lo mejor que tú ¡Duro! No sé volar a tus sentimientos Es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores, ya no tenemos Es un estado en el amor Tranquila que aquí estoy No convienes que soy como aquel que aburre tu inocencia Y sé que los días no hables más del mar Pero yo aquí baño Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Mar, entréjate Si yo lo tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Quédate ver Con el hombre que muere contigo amor Te respeta y nacido para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rusa y creyó que se marchitó Yo a tus seres que pido para levantarte Te amaré Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta la vida Te voy Ya no llégaré Si yo lo tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti amor Adorarte para toda la vida Adorarte para toda la vida Y es que Dios me mandó para ti amor Y es que Dios me mandó para ti amor Y es que Dios me mandó para ti amor Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo No llores Volame a mi porque ahora es tarde A lo que Dios me mandó No me importa Te enseñaré Que yo no lloro en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abierto de dentro Y nada me ha pasado No me importa Para ser una sola persona, si la vida tiene tantas cosas fuera Ríe, 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 que ahora empiece una nueva vida que nos espera Ríe Yo he habitado, tu corazón y penas, sin ti amor, eres la rosa más bella, mi alma es toda tuya No me importa Olvidando, te mandaste lo pido, es que yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente Con mucho amor para Maracaibo de sus amigos Adiós